El nuevo C5 Aircross Hybrid Concept supone el comienzo de la ofensiva híbrida enchufable de Citroën. La marca francesa busca con este modelo mostrar al mundo la primera etapa de su ofensiva hacia la gama 100% electrificada. Estamos ante el primer modelo PHE-V de Citroën dentro de la estrategia que la marca llevará a cabo de aquí a 2023. Cumplido este objetivo, el 80% de sus modelos ofrecerán versiones electrificadas, algo que llegará hasta el 100% en 2025. Esta versión del C5 Aircross está previsto que llegue en 2020. Está compuesta por una avanzada mecánica que combina un motor gasolina PURTECH de 1,6 litros y 180 caballos con otro eléctrico de 80 kW acoplado a una caja de cambios automática de 8 relaciones. Su hibridación permite en modo completamente eléctrico conducir hasta 50 kilómetros sin emitir CO2. Matura 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 Gracias por ver el video.